Se reanudaron las acciones de la 16ª edición de la Copa Coca-Cola 2013 y los cientos de jóvenes de las distintas instituciones regresaron a las canchas para disputar la tercera jornada luego del periodo vacacional. Una jornada gris fue la que atravesaron los equipos de la Copa Coca-Cola, ya que la mayoría de los equipos no se presentó en el terreno de juego y por ende perdieron el partido. Entre los resultados que se registraron el fin de semana, la técnica 22 derrotó dos goles por uno al Instituto Cumbres gracias a las anotaciones de Karina Mena y Perla Fuentes, esto dentro de las acciones de la rama femenil, mientras que las representantes de la Escuela Belisario Domínguez y el Colegio Balán perdieron el encuentro al no presentarse en el terreno de juego. Por su parte, los jóvenes del Instituto Americano School cayeron ante el Colegio Boston por la mínima diferencia gracias a la solitaria anotación de Alejandra Richard. En lo que respecta a la rama varonil, los representantes de la Escuela Ricardo Flores Magón, la Técnica 18, Constitución 1917, Federal 9, Técnica 11, Instituto Cumbres, Belisario Domínguez 8 de octubre y la Técnica 17 no se presentaron a sus respectivos encuentros, por lo que perdieron el partido. Cabe mencionar que el equipo representante del Colegio Balán en la rama varonil se retiró del torneo. La información de la Copa Coca-Cola 2013 para Notivision Deportes.